Esto es área restringida carnal, el pinche cota, con de California, se la sale, Chihuahua, México Arriba México cabrones, esto es área restringida, no hay salida, la calle es peligrosa y se pone fría Ya saben que ando bien pilas con la pinche adrenalina, seguimos haciendo música de cora pa' la guía De California hasta el Chihuahua rima pesada en la bocina, chica y clima perro dabo, seguimos en la movida No es mentira mi mentalidad, es culpa de balas finas y pa' quien pueda igualarnos tiene que dejarla en vida Arriba México, pura sangre mexicana, la chingada la fama que retumbe la banda, porque somos mexicanos, dice Krunga